Hola, ¿qué tal? Los saludamos de nuevo aquí desde Rasposio, Bipo Heidy, Los Máximos Sabores, aquí en Ciudad Bregón, Sonora, aquí por la calle California y Zaragoza. Los invitamos, déjense venir ahorita, vamos a transmitir en vivo la final de México contra Puerto Rico. Los esperamos aquí a partir de las 7 de la tarde en Los Máximos Sabores. Puro Rasposio, Bipo Heidy, puro México. Saludantes. ¡Suscríbete al canal!